La fecha FIFA no afectará a la América y saben que viven el mejor momento del actual torneo y una motivación extra por haber conseguido dos victorias en el Clásico ante Chivas, uno en la Copa y otro más en la Liga. Los Clásicos siempre hemos dicho que son para ganarse, es verdad que fuimos muy contundentes y gracias a Dios nos pudimos llevar los dos Clásicos que eran importantísimos, pero más allá de eso era que sumar los puntos o pasar la siguiente fase en lo que cada torneo toca, pero lo importante era, por ejemplo, el torneo era meternos ahí en zona de clasificación, en Copa no podíamos quedar fuera por el odiado rival hablando deportivamente, así que deja contento el que sobre la mesa hayamos dado un golpe y bueno, seguir trabajando para lo que viene. El choque amistoso que sostendrá el sábado en Carso ante el Atlas servirá para que los jóvenes vayan alcanzando un nivel óptimo. Sí, la verdad que, bueno, mira, dentro de todo, por el ajetero que hemos tenido, viene bien la pausa de fecha FIFA, sobre todo para los que nos quedamos, para los que viajan, es un poquito complicado, pero bueno, también entender que tienen que siempre representar a su país de la mejor manera. Lógicamente, pero también sabiendo que ellos vienen en buen ritmo, siguen trabajando, siguen teniendo participación, así que, bueno, ya veremos la siguiente semana cómo se presentan.